Me dices goodbye y tú notas tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber, mi moza no te va a... Sentaos, ponedos cómodos ¡Guau! ¡Cuántos libros! ¡Guau! 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 Me arrastró la corriente Este es mi destino Al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna Buenos días Hoy en el programa de jazz tenemos el honor de tener el humorista Viviolino Buenos días Gracias a los libros me hice humorista Leía un libro de humor cada día ¿Queréis oír un chiste? ¡Sí! Dice así Buenas ¿Tenéis libros para el cansancio? No, están agotados ¿Queréis oír otro? ¡Sí! Bueno Pues Dime con quién andas y te diré quién eres No ando con nadie ¡Eres feo! Bueno, muchísimas gracias señor Viviolino Hoy señores y señoras Hemos aprendido que leer es importante y divertido Señoras y señores Hasta aquí nuestro programa Nunca dejen de leer ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima La lectura te aporta muchas cosas buenas La gente tiene que leer si quiere aprender Con la lectura te puedes divertir y hartarte de reír Si no paras de leer tu imaginación va a crecer Si quieres sentir muchas emociones Lee mucho y sentirás muchas vibraciones Si no tienes A veras a remar Y si solo tengo amor ¿Qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? ¡Leer para aprender! Leer cómics Porque la lectura es más fácil Y con los diálogos de los personajes Te lo pasas mejor Leer revistas Para conocer el mundo Y aprender cosas sobre la naturaleza Geografía Historia Arte Etcétera Leer imaginarios Porque son divertidos E interesantes Y podemos desarrollar la imaginación A la vez que aprendemos Leer libros de conocimiento Para poder hacer búsquedas de información Y diferentes temas Y poder realizar trabajos Es mi única ambición Como yo no sé bailar A galeras a remar Bailar conmigo